¿Qué? ¿Quieres saber cómo inició todo? ¿El origen de todo esto? Ay, bueno, mi historia es un tanto larga y pasó hace tiempo atrás. Pero bueno, te voy a contar cómo fue que sucedió todo esto. No, 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 no. ¿Quieres? Hola. No, es que le he explicado una palabra al señor para poder colaborar también por la iglesia. Ok. 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 Y un día nuevo comienza Ay rayos Ay no Y un día Ay mi estomate Si es lo que hay Ay 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 no Ay 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 Aló Hey vale dale Todo bien Que bebe Que paso cuéntame Como que la regla La regla no le baja Los hombres Yo Se que te sientes Identificado como una Si ya no No me grites Ya ok Ta bien ta bien te bajo Qué alegría, felicidades ¿Era eso lo que me ibas a contar? Ah, ¿quieres que vaya? Bueno, voy a hacer una cosa toda loca en el pelo Me echo una pinturita Y voy para allá, ¿viste? ¿Quiénes van? ¿A bajar? Vale, pues nos vemos allá Llevo... Tres coñadas ¿Por qué tú me miras así? ¿Ah? Ay, ay, ay Huele como el diablo, vale Te amo un mundo este Dame acá Eh, esto no se va a quedar así No se va a quedar así No, no se va a quedar así ¡Gan a bolta! ¡No se va a quedar así! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡No me gustó! ¿Todo bien, Tri? Bien. Mira, ¿sabes qué? Harold... Harold no ha aparecido por aquí, ¿o? Porque usted viene por ahí, porque dejo una vaina por allá. Ay, el rapano. ¿Tú sabes que usted siempre llega tarde? No, pausito. ¡Cállese huevo! Venga. Vamos a subir, ¿no? Porque allí arriba. Dale, dale. Dale adelante. Dale, ¿qué más ellas anda por aquí? ¿Qué más, Marica? La divasa cocinera. Marica, está limpiando y está destruida. Dile nada, lo que encontré. ¡Marica! Espectacuplo. ¿Qué te parece lo que te faltaba? Parecer una piedra. ¿Qué? 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 Marica. Chama. 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 Gracias, de verdad, por esto. Ya. Lo necesitaba. Marica, te lo he hecho. Marica, te lo he hecho. Marica. Marica, ¿sabes qué necesitas? Tú me regales algo de esto. ¿Qué tienes? ¿Cómo suena? Suena como la cama cuando... Si le hacemos chaca chaca. Igualito. Marica. Marica. La puerta está abierta. Ajá. ¿Y? Bueno, anda abrida. Au. Me duele. Huevoneada. Ya va. Me acaba de decir. Que la puerta abierta. Abra. Verde. No me te lo pienso, ¿no? ¡COLIO! No. 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 ¿Qué eres tú? Sí. Vale. ¿Cómo no te vas a acordar de mí? Pero... No sé. No le pareja eso. Mira, trajo a la chica. Vamos. 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 ¡También va a casa! Vamos. ¿Se puede hacer? O sea. Estamos ahí. Era lo único que tenía. Vámonos. Bueno, Marica. Trabajo rumba, trancó la calle, Guarapita y acos y sals, abagú. ¿Qué te parece? O sea, ¿por qué te sorprendes? ¡Marica, mira! ¡Marica, Nahuala! ¡Ve que pelo tan hermoso! ¡Parece la sirenita! ¡Mahuala guau guau! ¡Mira, Rolú, esa pues! ¡Chao, Chama! ¡Que sienten el hoyo! ¡Marica, que bien! ¡Que bien! ¿Te ves a hombre, verdad? ¡No! ¡La princesita, pa! ¡Yo me planto un bebé! ¡Ay! ¿Y yo? ¡No! ¿No te gusta mi reina? ¡No! ¡No! ¡Que jodiosa! ¡No! 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 ¡Vame, amiga! ¡Esta! ¡Eliota! ¡Sale para allá! ¡Más nada, hueles a culo! ¡No! ¡La papa! ¡Disculpa, princesa! ¡Disculpa! ¡Ahí que no huele a la lluvia todo el tiempo! ¡Ahora sí, vamos a tu esterro, pero yo no sé quién va a recorrer! ¡Horrible! ¡No joda! ¡No! ¿Y este quién es? ¡Ay! ¡Yo no sé! ¡Ey! ¡Yo no entraron así como así! ¡No vas a ver, vale! ¡Nosotros somos amigos de Harold! ¡Dígalo! ¡Tienes esta! ¡Pero esta bella! ¡Es verdad! ¡Pero este! ¡Vale! ¡Está bella, mami! ¡Ese que en el fondo se voló! ¡Yo no te doy mi cocateño y mi prestada, amigo! ¡No, hombre! ¡Sale feo! ¡Amigas! ¡Aquí no! ¡Mamigas! ¡Mamigas, bien! ¡Supida! No, hombre... ¡Meo! ¡Es horrible! ¡Mijito! ¿Cómo te vas a sentar ahí? ¿No te estoy diciendo? ¡Ay, tranquila, chica! ¡Cállate, sarnoso! ¡Uy, asco! ¡Límpiate! ¡Límpiate! ¡Párate! ¡Vos es un dermatólogo! ¡Dale allá, mijo! ¡Desinfectante! ¡Asco! ¡Límpiate, mijo! ¡Mami, esto no pasa nada! ¡Límpiate! ¡Límpiate! ¡Ah, pues! ¡Estamos inventados! ¡Límpiate! ¡Ay, no! ¡Puede ser posible! ¡Límpiate! ¡Ah, ya! ¡Asco! ¡Y tú también, que huele como a culo! ¡Mmm! Oigan, ya toda esta... ¡Harold! ¿No ha aparecido esta? No sé, o sea... ¿No te enteraste? Entérame, ¿y qué? ¿Se le murió el abuelo? ¡No! ¡En serio! ¡De pana, de pana! ¡Marica, no lo puedo creer! ¡No! ¡Esa señora no me confía conmigo ayer! ¡Claro! ¡Esa señora no me confía conmigo ayer! ¡Claro! ¡Esa señora no me confía conmigo ayer! ¡Claro! ¡Ah! ¡Yo me acuerdo! ¡Marica, que la... ¡Un minuto de silencio! ¡Mucho más! ¡Marica, para tener que respetarle! ¡En serio! ¡No! ¡En serio! ¡Adiós! ¡Pero que la abuela no era un amor. ¡Pero exactamente! ¡Hay que aguantarle respeto! ¡Está bien gris! ¡Está bien gris! ¡Está bien gris! ¡Amén! ¡Esa dame ya! ¡Mucho más! ¡Mucho más! es igual sería igual darmo otro minuto más que uno más y así si está bien ve entonces no son cinco ya verdad que tanto una casita que tenía colgada Una pregunta, ¿Quién trajo esta chama? Esta chama no ha hablado en todo el video Ah, que va tuya Claro, es la mía ¿Y cómo se llama esa chica? Alguna Bueno, me voy a tomar una tacita de café, ya voy Es medio dios, es medio dios Pregúntame, ¿Para dónde fue? No sé, creo que fue para la cocina No sé, para la cocina fue a buscar una tacita de café Ay Ya no volvió Ay Mérida Dale ¿Viste cómo gritó y todo? Pensé que se la estaban cogiendo y todo Chavo del culo No, pero serio Si entró alguien y le hizo daño ¿Y qué? Y averiguó chavo y si se cayó el aire Y rogó y todo ¿Y qué le dijo? Yo no me ponen con él Ay ¡Vamos! 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 ¿Vamos a llevar? ¡Vamos! 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 Oigan a todos, ya que estamos en este tema así contando, ¿saben? Porque lo de Harold me dejó un poquito... Entonces quería contarles algo que me tiene... ¿Qué pasó? Que es raro, pues. Bueno, hace tiempo tuve una hermana menor llamada Sofía. Era espectacular. Ella y yo éramos muy unidos, como no tienen idea. A ella le encantaba jugar conmigo en todo momento y tenía una hermosa sonrisa. Pero un día, enfermo de la nada. Al parecer tenía un problemita en su corazoncito. Con el tiempo noté que se estaba volviendo más débil a tal punto de no poderse levantarse de la cama. Pero aunque cargaba con todo eso, no dejaba de sonreír de vez en cuando. Era admirable. Un día amaneció muy grave. No podía moverse. Y antes de ir corriendo al hospital me dijo algo al oído con su voz tan dulce. En ese momento, cuando llegamos al médico ya era demasiado tarde. La amé cada minuto de mi vida y nunca le pude decir el último te amo. Lo único que me mantuvo de pie fueron ustedes, mi familia. Y gracias a eso sigo aquí con ustedes. Sí, bueno. Bueno, quedo así, bueno. Voy un momento a la cocina. A la cocina. Voy a ver qué te pasa. ¿Dónde estamos por eso? ¿Dónde estamos por eso? ¿Dónde estamos por eso? ¿Dónde estamos por eso? Sí, sí, vale, sí. ¿Dónde estamos por eso? ¿Dónde estamos por eso? ¿Quieres agua? Sí, sí. Cuca, cuca. No, sí, con eso es así. No, claro, siempre eso... Ajá. No, y claro que yo sé que tú me apoyas en todo y no me harías daño ni nada por el estilo. Yo sé, porque es un momento difícil, pues, pero... Ajá. Me huele a culo de paso. Me estoy cagando. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Chara, ya? No, ese fue a cagarme ya, por todo el tiempo. Oye, yo también estoy cagando, y le ese loco que se apure. No, ahí yo que voy a meter abajo. ¿Hay otro año? Sí, sí. Cagando, loco. Me pudra la casa. Qué hierro, qué mal que me empujen. Qué hierro, por el homo, el cagarme. Margarme, caramba, ¿qué estás erigando? Pumbre, tía, bruce. Pumbre, pumbre, puma, pula. Mira, paja, aguántate, 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 para cuando la que llegues al baño me caigas en Sipas. ¡Yo! ¡C***o! ¡C***o! Dib voy a pasar si estas bien Ah pero para que sirves Yo sirvo para lo que su juro Ok jajajaja COÑO NO ES SU MADRE VAMANO Aχ P jodas vale ¿Qué te paso mi hijo? Music Esa m**** la abrio y yeah no j****, parece una fuente esa m**** Allá Mira ahí, no sale ¿Están agarrando? O sea, no salió Verga, ¿pero qué tiene ahí un bebé? Bueno, creo que tiene diarrea Se le trae una hemorrhoide, pero esas cosas no sé Bueno, voy a ver qué sucede No, usted está Pariendo O sea, las caragotas, la cuestión Está pariendo la pipa esa Está mucho malo que vi ahí Asqueroso, se río Uhhh Uhhh Estaba haciendo un feto Estabas pariendo Tardaste como 10 años ahí cagando Claro, matico Solo tiene un poco cargando, no tienes culo No, pero es algo increíble Increíble y qué? ¿Qué es eso? Increíble y tapándose la nariz Sí, o sea, es que quiere Bicho muerto Bicho muerto Uhhh No cagan pa' O sea, nada que tenías, una semana sin cagar Cállate Esa vino huele a carajotas poderías Carajotas y es poco compadre Covaca Bache muerto Pero Pero Mira, pa' salir un momentico pa' Talor de mierda Me van a acompañar a comprar algo, ¿dónde dice? Que tenía que comprar unas cosas ahí Sí, sí, sí Pero a mí se tiene que quedar en la casa, ¿no? Sí, o sea, que se queda en Cristian Sí, yo voy a ver Sí, Cristian se queda Claro Sí, a la hora de final, ¿cómo? Tierra pa' tía Va Tierra pa' tía 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 Con, ya va, se me quedó una vez Ah, me quité pena Gracias mamita Bueno, esta es la uno Si, ya, muchacha está bien Ok Ay, me voy a ir Me voy a quitar el infierno por esto Porra, caerlo ¿Qué es esto? No, bueno Ok Ok Ay, más lento, de verdad Juan, Cristian se puso una máscara, estoy inconsciente Ven Ven ¿Qué hiciste con los muchachos? No, los que por allá compran, también ya les traigo Ok, entonces yo voy a seguir les traigo Mira, yo quedo con Cristian No, déjalo ir, te concierto ¿Seguro? Sí ¿Eh, Cristian? No, no, no soitas muy bien No, 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 ya no O sea que quiero entonces Æ beda也 Dejo que la piedra ya vale, ya has pagado con el precio Mira, quédate aquí buscando la piedra, me vas a hacer más útil aquí abajo Yo voy a subir ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Está en mi casa? ¿Qué es eso? Bueno, yo estoy aquí porque a mí me invitaron ¿Cómo que te invitaron? Pues sí Estoy en mi casa, yo no te puedo invitar Bueno, triste Bueno, vete, chao, chao Ya va para el baño, se sabe Se sabe que va para el baño Se sabe No, 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 ¿qué es eso? No, 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 no Se sabe que va para el baño ¡Gracias! 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 Mira, tú busca aquí en este cuarto y yo voy a regresar a la cocina, eh. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué pasó? ¿Qué has hecho aquí? ¿Y el bolso? ¿Venías tú en el bolso? Mira... ...lo fui a encontrar. ... ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¿Fuerás? Ah, ponme más. Por delante. Vale, llegué. ¡Ah! 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 Por eso la pide a mi abuelo. ¿Mieras? Ok. Ah. Buenas, ¿cómo les va? Buenas, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Yo vengo aquí para que me dieran una iluminación que viniera para acá, ¿sí? ¿De dónde va? Sí, ¿sí? ¿Porque usted quiere que es del infierno? No, no. Así no viene el mirador. Lea aquí, le invito aquí a ver esta oración. Vea detenidamente. Dios es mi pastor. Dios es mi pastor. Y nada le faltará. Y nada le faltará. Ok. ¿Todo listo? Voy a cerrar aquí, con permiso. O bueno, ¿no? Sí, para usted. Gracias. Para hoy, amigo. Bueno. ¿Qué piensas? Para allá con hambre, ¿no? Sí, va de chifraquito, pero bueno. Y el Señor no le da alcanza para nada. Y el Señor no le da comida. Ah, bueno. El Señor siempre mandó que le dé el respeto. Bueno. Cuéntame. Te le he mandado, ¿verdad? Mi mamá, ¿verdad? Sí, mandó. Mi mamá, con hambre. Quédate aquí. Yo voy a buscar comidita. Este. Mira, pero primero vamos a leer un versículo. Ay. Ay. No, no, tranquilo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que discutarte. Culo no es nada. Esclavo. Culo no es. Culo no es. Bueno, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Bueno. Ya. Culo no es. Bueno, disculpa, pero disculpa. Culo no es. Me voy. Estoy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Culo no es. Vale, vale. Y. Vale, vale. ¿Qué vas a doble? Yo voy a sentar Dios mío, Dios mío Dame pastolcita, ayúdame Santa Sacramento Por favor, ayúdame Arrepiértete ¡ CHAG dividido el diablo! Ayúdame a la mente Te me lo han clavado no no digas eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó ayer? Por fin la tengo, no, pero te haces por ti, tú me vas a hacer de mucha tigreada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y que no tanto que me diera mi limpio en la cámara, que burro Oye, pues pueden enfocar Que al fin no son los niños Que se mueve Mari Ah, le es maricos Así que, si que no es marVO No, 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 no Pasa una con esa marca ¿No? No se puede Te puedo hacer un tuve que Te puedo hacer algo Ya, vamos a hacer ¿Quién eres tú? No, no, no Ya está reita Yo lo voy a asustar ahora no pero viste que guapalo pero no y vuelve a grabar entiendes pero si habla vale vale dibúpenlo bien vale Llevo mucho tiempo aquí Solo quiero ver a mi hermano